Música Es un día precioso en Santiago Voy camino al San Cristóbal Vamos a ir a pedalear por el Guga La debería poner de aquí hasta allá No la he ocupado todavía y la hice hace 5 meses Acá debería estar Noricaos ¿Cómo va? Motivao ¿Cómo estáis Germán? ¿Todo con frío? Buenas compañeres Estamos buscando algo que hacer Buenas Germán Al fin un poquito de tierra Vamos chiquillo Peso el manurio Vamos a tener la dirección Hansmann ¿Todo bien y tu tanto tiempo? Tiempo, me queda apoyando Los locales Ya chiquillo voy a ponerle La carnaza Bueno Bien Perfecto Eso No Una Ya Un control ahí. Trigaleando para abajo. Felipón, Felipón. Te tengo la mejor, toma. Un saludo para Francisco y Mario ahí. Motivados los cabrones andando en bicicleta acá en el San Cristóbal. Motivación. Motivado. Buena. Ese va fuerte. Denle chiquillos. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Bien. Buenas socios. Motivado. ¿Estáis bien? Bien. ¿Para dónde? ¿Para dónde? En el delantero es mejor ponerte acá y partir así y tratar de subirte. Sí. Vamos a ver. No. El perro. No. Pero no. 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 Felipe Un gusto compadre Estamos hablando hoy Uno para el casco y la bici Motivado chiquillo Estamos haciendo el medio tapón Pista El socio iba a volar allá Bueno Un saludo para Matías Avila De Conce Que siga andando en bici Y lo ponga bueno, práctica, esfuerzo Y no rendirse nunca Está como... Te digo después, no me acuerdo Es que la página la está manejando Andrés Está muy motivado Por aquí está más suavecito Mira No Eso Eso Lo mejor es partir equilibrado Vale, a ver Eso, eso Bien Eso Bien, perfecto Bien, bien, listo listo Estáis Estáis bien Si no te arrepentías ¿Alguien más quiere probar? Calma Echadito para atrás Perfecto ¿Estás bien? Pero buen intento Kamikaze Lo tenéis listo para la otra Para, 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 para Estáis con la horquilla da vuelta ¿Por qué tenéis la bicicleta así? ¿Qué? La corona está para atrás Y el puente está para adelante Esta cuestión te la armaron mal Se está apuntando para acá Este puente Debería estar apuntando acá Entonces está da vuelta Eso Bien Listo Bueno Viva la horquilla invertida Jajaja No pasa harto Que de repente le meten mucha plata A una recreativa Cuando deberían estar Ojalá empezando a ahorrar Para la próxima Porque al final La geopatría del marco No la voy a poder cambiar nunca ¿Cachai? ¿Cuál sirve como por ejemplo Partir con una recreativa Para agarrar como más técnica? Si, pues de todas maneras Te apaña ir al cerro y todo Pero si la empiezas a tratar mal Tenés que tratar de cambiarte Esto era más grande lo que pensé Y eso que veníamos cayendo corto Oh Cuidado Oh Shit ¿Estáis bien? Oh Me lo tiré No, gritando en el aire Señor Vamos, vamos No me están llamando Bueno, bueno Eso Buena, buena Ahí Mirando para donde es el circuito Para anticiparte Buena Bien Bien, bien Super bien Como anda Toma Toma ¿No tiene hoyo? No sé Oh Hay un gap De un camino Cuando tú quieras Dale Vamos 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 Bueno Caterpillar Que estilo Será de 18 toneladas? No Lo chero que tiene la Mini Es que el sendero que así Es de este ancho Para esa tenés que hacer una carretera No entiendo este cerro todavía No tengo la imagen mental Buena Buena, compadre Claro ¿Dónde están recaudando? No pasa ¿Cristobal Massa? Cristobal Massa Ya, bacán ¿Alguien sigue para arriba? Vamos Vamos ¿Qué pasa Cristobal? Estamos buscando el lugar donde podamos hacer nuestra donación A ver si me envió la ubicación al toque Ahí está Pero esta está nueva, está apretada Mis pedales están dando jugo Cacha Uy, que chiquitita Esa la sentís como un tren Vamos Vamos Ahí está Buena ¿Cómo estás ahí Seba? Sí ¿Cómo anda todo? ¿Tanto tiempo? Ahí estamos todos Bueno chiquillos Motivado Dos Uno En pista Buena Buenas chiquillos ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? ¿Cómo va compadre? Ya te dicen videos Sí Buena Que se ve rica la pista ¿Cómo estás compadre? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Señor ¿Cómo le va? ¿Cómo estáis? ¡Fondo! ¡Woo! 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 ¿Me tiro? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría hay? ¿Y a quién le pago? ¿Estoy listo? Está listo ¡Woo! ¡Woo! ¡A detrás de la línea! ¡Woo! ¡A detrás de la línea! ¡Woo! 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 ¡Otro cambio! ¡Y dos! ¡Dos! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Woo! 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 Zad anyhow! ¡Woo! ¡Woo! Meluga Swishback ¡Woo! 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 ¡Van de, van de, van de! Salto hondurero! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Oh! ¡German! ¡Hola! ¡Estás rica! ¡Bueno! ¡1.21 hermano! ¡Bueno! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¡Ahí está la inscripción! ¡Oh! ¡Estuvo bueno! ¡Me tiraría de nuevo feliz! ¡Sáquenselo! ¡Oh! ¡Sáquenlo! Como el socio en Villa Alemana se habría llevado esta va completa ¡Jajaja! ¡Bueno chiquillo! ¿Para dónde vas? Es que yo parece que ahora me voy a hacer 26 ¡Ah suya! ¡Ando motivado! ¿De aquí para allá puedo llegar a la pirámide o no? ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Estoy con la camioneta vacía! ¿En serio? Sí Pero no me los puedo traer de vuelta porque me voy para Talagante Yo no me voy a correr porque ahora me voy Suerte chiquillo y bacán es lo que hacen ¡Filete! ¡Chao Bernie! ¡Bacán que estén haciendo esto! ¡Uno! ¡Uno! ¡Plano! ¿Cómo estuvo esa descoordinación? ¿Para ti por estar acá? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuántos querís? Motivado la raja ¡Qué alegría verte acá! Yo dije ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Dale con cuidado compadre! ¡Oye comprate un casco! ¿Sabes cuál es el problema grande de andar sin casco? Que todos te dicen anda con casco, anda con casco Si tú no haces caso, el día que te pase algo nadie te va a apoyar Porque todos te dijeron anda con casco, ¿cachai? Si el Guga subiese caído sin casco, ¿crees que alguien lo habría apoyado? No, nadie Uno se ve Sopenco, pero vale la pena ¡Buena! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Motivado! ¡Hala! ¡Oh! ¡Rock Garden! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Jajaja! ¡No nunca! Es que me ha miedo entre soldar y no Es que el locuático de la soldadora es que calente mucho el material a la vez en el Estamos con Cristobal llegando a Cerro 26, ya son las 5 de la tarde.